Información, información, información ¿Quién eres? El nuevo número 2 ¿Quién es el número 1? Tú eres el número 6 No soy otro número, soy un hombre libre El ganto de los pájaros, la familia en hermandad Mi esposa y mis hijos no los cambio por nada Te cuenta del 0 al 10, la cuenta fue lenta Aquí dentro del 0 al 1000 se cuentan los crímenes Juro que no lo hubiera matado si no hubiera sido por atacar a los débiles Solo protegía a mi familia, los de mi sangre Mis pecados arden, mi conciencia tranquila A cualquiera por deudas aquí lo aniquilan No dudan en sacar la navaja y su vida termina En mis recuerdos no cambio ninguna situación de aquel día Mi familia tranquila, mis recuerdos me dan la energía Para levantarme día con día y ver las rejas con alegría Hace años que no recibo ninguna visita Pero han aprendido a sobrevivir en esta gruta Sin ningún defensor que da la deriva con la batuta Cuesta arriba la vida se hace más dura Las sonrisas ya no perduran presas de la locura Mi postura es firme, los años han pasado pero no pienso hundirme En el juicio la intención no pudo redimirme Mi posición social ni con todo mi dinero pudieron ayudarme Al darme cuenta ya estaba pagando condena Bastante tiempo para ordenar mis ideas Quiero explotar, gritar libertad Por piedad dejarme llorar Las rodillas doblar a mi familia abrazar Poder demostrar a la sociedad poder regresar Volver a empezar en mi cama poder descansar Y de esta puta casa poder escapar Los diarios se volvieron años y ahora los veo eternos He pasado este infierno, las puertas abren y ahora veo el cielo Doy el primer paso hacia mi libertad No voltearé atrás jamás Todo quedó redactado en este cuaderno Una historia más en el cuadro de Alcatraz Lo que encuentro en la pandilla es una familia muy grande que me llenaba de amor Que me comprendían y que eran sinceros ante todo Tiraron la puerta, el mano escopeta Hallaron respuesta, juro vendetta El fuego cruzado, las balas sonando En el coche escapamos, la muerte acechando Tirando los dados, azares ganados Policías matamos, doblando la esquina Recorre adrenalina El alto pasamos, las llantas quemamos Contra un reno impactamos Cristales sangrados, inconscientes quedamos Rápida delincuencia Esos fueron los factores que acrecentaron nuestra demencia Todo el dinero está puesto en la mesa Arrebatado de los bancos con lujo de violencia Al batallar con la vida se jodó con mi familia Ahora los intereses van a costa de las suyas Intercambio de balas entre carros y patrullas Aprendimos a correr por esto, todo fue directo Nacimos, crecimos y todos fuimos excluidos Ahora donde vivimos somos respetados Los críos que pusimos en las calles los tienen condenados Atados, hartados en su cama, mareados Todos fueron principios efímeros Formamos tratados directos con narcos Los billetes por denominación separábamos Ey amigo, lo tuyo fue en defensa propia Lo mío fue por el placer de la soberbia Apostaría que regreso a la página aquel día En el que mi primer robo me provocó alegría La primera misión fue ir a ver Nadiar a un contrario allí A un par de divisas Ahí sentada y tomándose con otro loco ahí Y yo llegué y le pregunté Ey, qué estás haciendo Le dije, y vos qué sos Le dije, no, no, a tu amigo Le dije, le pegué en la cabeza Y salimos corriendo Yo pienso de la muerte que algún día nos va a tocar Porque así como nosotros andamos matando Algún día nos va a tocar lo mismo